Vamos a suponer que crees en la reencarnación, este concepto hindú o budista que habla de tener varias vidas a lo largo de nuestra existencia. Imagínate las ventajas si tú pudieras recordar lo que habías hecho hace 10, 20 o 30 existencias, que eras muy bueno forjando una espada o que a lo mejor eras excelente cantando o que ya no necesitas estudiar medicina. Imagínate todo lo que podrías hacer. Las posibilidades son infinitas como esta película. You are an infinite. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar en una nueva review de cine con todos ustedes. Yo soy Inés y les agradezco a todos los que ya le dieron like, se suscribieron al canal, activaron la campanita y todo ese rollo. Hoy nos toca reseñar Infinite. Esta es una película de acción basada en un libro llamado The Reincarnation Papers de Eric Meincras, que como su nombre lo dice, toca el tema de el futuro, las vidas pasadas y todo este rollo de la reencarnación. Está protagonizada por este héroe de acción ya muy conocido, Mark Wahlberg, y el ganador del Oscar, Chiwetel, AG4 como villano. La película tiene un parecido del 70% con esta película de Netflix que salió hace poco llamada La Vieja Guardia. Yo diría que también tiene un 20% de Highlander, el inmortal, por algunos conceptos que maneja, y una mini, mini pizquita de Matrix. Estamos hablando de un 10%. Su estreno se hizo en Europa, en Estados Unidos y América Latina de forma simultánea el día 11 de agosto, únicamente por esta plataforma llamada Paramount Plus, la cual pues ya puedes adquirir aquí en México. Es una pena saber que esta película no va a pasar por las salas de cine, ya que por la acción y los efectos especiales definitivamente ya hay una audiencia que le gusta a este tipo de películas y pienso que le hubiera ido bastante bien en taquilla. Infinite nos presenta a Mark Wahlberg como Ivan, un hombre el cual se le dificulta conseguir trabajo. Es un hombre de mediana edad que bueno pues ha tenido algunos problemas en el pasado. De repente se ve envuelto en un lío por forjar una katana y es ahí donde es interceptado por unas personas llamadas Los Infinitos. Es un grupo que le explica que la reencarnación es posible y que sus vagos recuerdos catalogados de esquizofrenia son más bien recuerdos de sus vidas pasadas. Pero eso no es todo. Existe otro grupo llamado los nihilistas, los cuales están cansados de reencarnar y solo quieren acabar con todo lo habido y por haber en esta tierra. El concepto de analizar y profundizar en las vidas pasadas es bastante grande y estaba lleno de posibilidades. Imagínense ustedes que hubiera gente que supiera que hizo hace 10, 20, 100 vidas y que bueno pues ya no tuvieran que estudiar absolutamente nada o aprender a tocar un instrumento sería una ventaja súper grande para este tipo de personas. Obviamente que se crearían pues villanos no tiránicos que quisieran conquistar el mundo con todos sus conocimientos y seguramente también existiría otra parte que bueno pues quisiera darle su sabiduría a la tierra. A final de cuentas todo se limita a un elegido muy al estilo de Neo que tiene que ir recordando poco a poco sus vidas pasadas para que de esta manera pueda salvar al mundo de una catástrofe. Salvo un par de monólogos interesantes el tema de la reencarnación queda de lado y bueno pues desafortunadamente esta película suple la falta de contexto con mucha acción ¿no? Que es lo que normalmente se ve en este tipo de películas comerciales. Ahora hay varios problemitas ahí que no me cuadraron y que me sacaban de la película. Número uno tuve un problema grave con la manera en que estos tipos reencarnan pues se supone que debe pasar un tiempo entre reencarnación y reencarnación pero aquí parece que nuestro personaje principal reencarna entre mil novecientos ochenta y tantos y el 2021 y esto me sacó bastante de la trama ya que los edificios los autos todo se vea exactamente igual en todas las reencarnaciones y no crea sentido de que realmente esté pasando el tiempo. O sea si a lo mejor hubiera hecho una vida en mil ochocientos y cacho y nos hubieran mostrado algo de contexto con eso pues no hubiera habido problema pero cuando ustedes vean la película va a parecer que todo transcurre en un mismo tiempo y hay varias reencarnaciones a lo largo de ella. Otro problema por así decirlo es el villano. El villano cliché que lo sabe absolutamente todo que está cinco pasos o cinco jugadas adelante de los buenos y bueno pues este brother es súper inteligente o no sé qué onda porque nunca explican por qué siempre se encuentra en el lugar indicado y siempre sabe todo pero bueno pues al final pasan cosas y pues todo tiene una solución bastante predecible. Este villano es el clásico sábelo todo y omnipotente que siempre está en todas partes y nunca explican por qué. Hay actores y personajes que tienen vaya una personalidad bastante interesante dentro de la historia pero que desafortunadamente el guión no les da la oportunidad de desarrollarse ni de contar su historia personal y bueno pues esto crea muy poca empatía con el espectador y sobre todo con el personaje principal yo diría que lo mínimo para poder seguir adelante en la trama. En resumen Infinite es entretenida, sencilla y palomera. Si quieres ver esta película tienes que pues rentar la plataforma de Paramount Plus que ya se encuentra en México por 79 pesos mensuales y puedes cancelar al siguiente mes o incluso puedes pedir una prueba de 7 días y bueno pues simplemente te gastas tu prueba y listo. Mi calificación para Infinite es un 63 de 100. Yo creo que se pudo haber ahondado mucho más en este concepto incluso caray pudo haber no sé hecho una excelente trilogía pero bueno aún así no descarto para nada que esta película tenga éxito porque es bastante comercial y creo incluso que podría haber una segunda parte eh no la descarto para nada es una película que le puede gustar a varios públicos. Ahora ahora les toca a ustedes decirme cuál es su película favorita que tenga que ver con reencarnaciones. Yo definitivamente les voy a recomendar un clásico del señor Robin Williams que me encanta muchísimo que es más allá de los sueños una película hermosa una película con un trasfondo impresionante y además un mensaje muy pero muy profundo que te va a llegar al alma. Por cierto Hugh Jackman está por sacar también una película que tiene algo que ver con esto se llama Reminiscencias y sale este mes así es que estén muy pendientes de la reseña porque seguramente la tendremos aquí en el canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo eh no olviden entrar a todas mis redes sociales tengo contenido diferente en cada una de ellas aventuras historias comida etcétera pero sobre todo en facebook gaming en facebook estamos jugando videojuegos en vivo estoy platicando con ustedes me están donando estrellitas nos está yendo bastante padre así es que bueno pues los invito a los que les gusten los videojuegos estoy jugando the legend of Zelda Ocarina of Time y bueno por otra parte quiero agradecerles de corazón porque ya estamos a punto de llegar a los diez mil suscriptores aquí en youtube vaya después de muchísimos años ya por fin vamos a llegar a los diez mil gracias a los que se quedaron gracias a los que pues acaban de llegar y a todos ustedes bueno pues simplemente mi mayor y más grande agradecimiento mil millones de gracias me faltan como 80 suscriptores para llegar casi a los diez mil y bueno pues no lo olviden yo soy Inés y nos vemos en el próximo review y nos vemos en el próximo video